Digamos, hasta ahora hemos venido actuando como comisión de apoyo al niño con cáncer de salto y creo que la formalidad y la transparencia en darle reconocer a toda la gente que colabora a través de un formato jurídico importante como es ser una asociación civil, creo que no es menor. Entonces, digamos, creo que siempre se ha visto en nuestro trabajo, en nuestra transparencia. Digo, la verdad que los cuadernitos que el Toto tenía nos marcaban un poco la cancha la emisión de los recibos de socios y todo, que fueron cosas que nos fueron marcando pero la formalidad también son importantes. Entonces, digo, la transparencia, que Salto sepa que los recursos llegan a buen destino. Hay 30 niños hoy atendidos, niños que son gente de bajos recursos, gente con muchas carencias que no solo hay que llevarlos a Montevideo a atenderlos, sino que hay que solucionarle el baño, hay que solucionarle la caza, hay que darle una atención psicológica, una atención odontológica, en fin, cantidad de cosas que hacen, como decía Graciela, que se haya pasado en estos más de 20 años de lucha de una recuperación que en su primera instancia era un 20% a pasar al 80%. Pero lo que me toca a mí es que eso no se consigue solo con... Precisamos recursos para poder solventar todo ese tipo de cosas y, bueno, uno de los eventos importantes para la asociación es la hamburguesa amiga. Ya es un evento que lo venimos haciendo hace muchos años y, bueno, aprovechamos esta oportunidad para hacer su lanzamiento, que va a ser el 3 de octubre, miércoles 3 de octubre. Como siempre, Salto nos ayuda, una meta ambiciosa que siempre tenemos de alcanzar la venta a 6, 7 mil hamburguesas. Destacar el apoyo, evidentemente, de todo Salto, del comercio en particular. Importante saber que el miércoles 3 el costo de la hamburguesa va a ser de 100 pesos. Como siempre, cada 3 hamburguesas vamos a estar regalando una Coca-Cola. Vamos a estar trabajando desde las dos sucursales, básicamente, de Truil. Todos los que estamos acá estamos a la orden para recibir los pedidos. El que quiera ponerse a colaborar en la venta, bienvenido, nos suma. Y es un evento para nosotros importante que nos ayuda un poco a solventar todos los gastos que vamos teniendo en el año.